Música Quiero estar contigo hasta el amanecer Cavegaremos juntos los profundos mares Con el destino nacido desde lejos es Y en fin de acuerdo las inspiraciones Una vida yo te diré En tu piel me entregué En tu cuerpo encontré La esperanza de vivir Una historia de amor En mis sueños te busqué Tus voces en mi alma Yo voy cantando de pasión Una aventura de amor En mis sueños te busqué Tus voces en mi alma Yo voy cantando de pasión Una aventura de amor Mi amor Quiero estar contigo hasta el fin del mundo Jamás podré vivir sin ti Una historia de amor La 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 Mi destino, camino a lo más profundo del infinito, mi amor, eres mi camino. Una vida yo te diré, en tu piel me entregué, en tu cuerpo, en tu rey, la esperanza de vivir. Una historia de amor, mi sueño te diré, y tú dices en mi alma, yo voy cantaño.